Mascotas Estamos revistando y vamos a pasar ¡Qué bueno! ¡Abrido a mi no! ¡Glérame Mascotas! ¡Acape el patrón! ¡Glérame Mascotas! ¿Qué tal? ¿Cómo está la vueltita? Está bonito, señora. ¡Glérame Mascotas! ¿Qué van a hacer ustedes? Si son mis amigos en su casa ¡Glérame Mascotas! ¡Glérame Mascotas! Vean unas copas, ¿sí o no? Acá vea, haciendo una linda, vean así. Suelen que estamos en el centro de la presión y el choco. ¿Qué con Mascotas? ¿Cómo están? No, no, no. Estoy en el Plenland Park. Mírame Mascotas. Todo chido. Ay, 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 ay. La vida es bien bonita. Cuatro. Entonces, sí, sí. Acá me está preguntando. Qué conmigo. pero que van a ser ustedes, pero si no conocen el juego, no me cuentan con esos perritos de juguetas si no hay mascotas claro p si no hay un tapo, si no hay un tapo, si no hay un tapo si no hay un tapo claro p chévere, bacán si no hay un tapo 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 concha concha conchita concha concha conchita eres tan rica y sabrosita que no dejo de robarte todos los días concha concha conchita ven no tengo finales seguro mi perro me dijo que yo me riera porque esa cosa ya está dentro mi perro me dijo voy a acompañar para tener mi perro me dijo que yo me riera ahora sí tapen las mascotas salud 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 y el pez que es loco sigan las mascotas y sigamos cantando concha, concha conchita eres tan rica y celosita que no dejo de probarte todos los días concha, concha conchita eh, eh, eh me gusta los viejos que no desfiguro mi perro dijo que yo me ría porque en esa ya está bien rica y continuamos con la fiesta ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 y sigamos son mascotas sonido todo, canto, chevere si o no son mascotas son bornes dos son son mascotas son mascotas es caro ¡Aquí está bien! ¡Claro, ven más cosas! ¡Acá! ¡Claro, Cristiano! ¡Cá está con otro fan! ¡Aquí está! ¡Megando! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete! 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 Advertirnos mascotas Advertirnos pulvosos Advertirnos 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 Advertirnos